El pasado a través de indicios Al iniciar nuestro encuentro con el pasado a través de indicios Hicimos referencia a Sir Arthur Conan Doyle Con aquello de ¿Es posible encontrar nuestras huellas en una simple piedra? Y es que precisamente estas rocas nos dibujan una historia Que ha permanecido por muchos lustros bajo el agua Esta página de ayer es la historia del pueblo de San José de Gracia Por ello, hoy, con mayor énfasis que nunca Al ejercer esta magnífica actividad En indicios corroboramos que es posible ir al encuentro del pasado En el episodio anterior comenzamos a dimensionar una historia Que parece reclamar su divulgación Al enterarnos de los bajos niveles de la presa Calles Con gran expectación nuestras cámaras lograron captar los primeros vestigios del antiguo pueblo de San José de Gracia Ello nos llevó a buscar las fotografías de aquella legendaria comunidad Pero nuestra investigación continuó Por ello, al seguir bajando los niveles de las aguas Con ayuda de Víctor Burgos acudimos al lugar Para encontrarnos con una sorpresa Gran parte de los vestigios de lo que fue aquel poblado Este recorrido lo hicimos después de revisar una maqueta que elaboró el profesor Cruz Uno de los pocos sobrevivientes de aquellos tiempos Y cuya explicación fue hecha por él mismo Al llegar a la casa del profesor Cruz Amablemente nos invitó a pasar Con un enorme orgullo en su rostro Nos mostró la maqueta del antiguo pueblo de San José de Gracia Nos platicó que los primeros pobladores Vinieron del Cerro de Enmedio Y que a su vez procedían de Tepatitlán Pero para ser reconocidos como pueblo de indios Acudieron varias veces a la capital de la Nueva Galicia Ello con el objetivo de hacer la petición En todos los viajes que ellos hacían Se les negaba esa petición Les decían que se cambiaran a un lugar plano En donde sí podía reconocérseles como pueblo Para que contaran con gobierno, con escuela y con religión Después de transcurridos los 12 o 15 años Se bajaron a un lugar plano Que en ese tiempo le llamaban un sitio de ganado mayor Que pertenecía ya a la hacienda de paredes Poco a poco fuimos descubriendo las actividades de los antiguos pobladores Destacando además de la agricultura clásica El cultivo del maguey y la elaboración del carbón También se habló de las diferencias que se dieron para colocar el centro del pueblo Pensaron en establecer su templo aquí Lo que ahorita en ese tiempo está descubierto Hoy que la presa ha bajado se puede ver estos cimientos Al bajar las aguas de la presa Se descubren esta parte Que era en donde pensaban ellos hacer su iglesia Fueron construidos pues con una resistencia De piedra, de piedra Poderosa, piedra Había una esplanada aquí grande Aquí había espectáculos pues, entretenimiento Aquí veo que dice Plaza de Toros Era exclusivo para construir de madera cada año La Plaza de Toros Portátil Con morillos, viguetas Levantaban el anillo y hacían gradas alrededor Era muy grande Era de las fiestas principales de San José Pensaban hacer su plaza principal La presidencia dando el frente a la plaza A la esplanada Pero como estas gentes no estaban de acuerdo en la construcción Por lo pequeño que iba a ser el templo Acordaron bajarse al lugar más plano, más bajo Más cercano al barrio este otro Que se le llamaron el barrio Hidalgo Que era el barrio mayor de San José El profesor nos comenta la fundación de tres barrios El de Hidalgo al sur El del patio blanco Y el del cajón del muerto Y aunque tuvieron grandes diferencias Cuando se vieron en la necesidad de tener un guía espiritual Unieron sus esfuerzos Fueron a la capitanía general Que era la señora de Salinas Al tratar de derrogarse el franciscano Se resistía Pero al fin y al cabo aceptó Dijo bueno Es mi misión Soy misionero Tengo que propagar la fe Vámonos Ya se vino Se llamó Fray Baltazar Fernando de Altamirano Uno de los aspectos más importantes de esta historia Es la actividad agrícola Ya que después de obtener los terrenos para la conformación del pueblo Las tierras fueron repartidas Además se contaba con miles de álamos para la obtención de madera Ya cuando nos salimos de San José de Gracia Ya tenían tiempo de haber establecido unos dos aserraderos Llevaban la madera, los aguascalientes Llevaban también madera del cerro propio Para la construcción de los carros de mulas Usted ahorita dijo cuando nos salimos ¿Usted vivió en este pueblo? Sí, sí ¿Qué edad tenía usted cuando? Cuando salí tenía 12 años 12 años 12 años Yo fui de 1916 ¿Esta maqueta usted la hizo de acuerdo a sus conocimientos? De acuerdo a lo que conocí Todo el aspecto físico de San José ¿Usted dónde vivía en este pueblo? Vivía aquí en esta parte de la calle de Hidalgo ¿Usted al vivir aquí? Sí ¿Usted iba a la escuela o a misa? ¿Tenía que cruzar el puente? Sí ¿Recuerda cuando caminaba por el puente y llegaba a misa? La escuela estaba en esta parte ¿Usted estudió ahí? Estudié hasta cuarto año En ese tiempo nada más se hacían estudios hasta cuarto año El profesor Cruz trajo a su memoria aquellos tiempos en los que de niño vio desaparecer sus primeras referencias de vida Profesor cuando usted salió de este pueblo supongo que salió con sus padres Y les avisaron que tenían que dejar el pueblo en 1928 Hicieron muchas reuniones muy acaloradas Mi padre me dijo Véngase para que se dé cuenta de la suerte que va a correr San José de Gracia Con motivo de la condición de la presa Entonces en esas condiciones fui yo a esta reunión Por eso me di cuenta de las discusiones que entablaban tan acaloradas Siendo una persona de 96 años es sorprendente como el profesor Cruz recuerda a detalle aquellas discusiones Cuyo objetivo principal no era negarse a dejar el pueblo Más bien versaban en el patrimonio que dejaban atrás Y hubo uno que apidaba a la desca y le dijo Miren señores basta de ya de discusiones tan prolongadas, tan largas Los exhortos que vayamos a engrosar las filas de los cristeros Para venir a impedir la condición de la presa Pero todos a cual más levantaban la mano para contradecir a la opinión de Valadez En un momento aproveché para preguntar sobre el pasado independentista del lugar Una de las páginas más importantes de la historia de San José de Gracia Del pueblo viejo sin duda es aquella de enero de 1811 Cuando aquí procedente de Puente de Calderón llega el cura Hidalgo En esta iglesia que estamos viendo aquí estaría Hidalgo Sí, traía de guía a un señor que se llamaba Simón de Lara Que era de aquí de San José de Gracia, era un caballerango Entonces don Miguel Hidalgo y ese señor Simón de Lara se conocieron En un pueblo de San Luis Potosí, en una charreada, en un jaripeo Y entonces don Miguel Hidalgo se lo llevó a su pueblo, al curato de Dolores Y ahí lo tuvo como trabajador, como hortelano Pero se llegó la época de la guerra de la independencia Entonces fue uno de los acompañantes A eso se debió que don Simón de Lara fue el guía para traerlo Hasta llegar a San José de Gracia En donde se notó cuatro días Cabe hacer notar que el señor cura que estaba encargado del curato Fue con discípulo de don Miguel Hidalgo en el colegio de San Nicolás Por eso es que se conocían bien y sabía dónde estaban los compañeros Entonces entra por la calle de Hidalgo El puente este no tenía las guardas todavía Se dice al pasar el puente se bajaron de los caballos Por el temor de que los caballos fueran a ver el vacío Claro El cura Hidalgo pasó prácticamente frente a donde era su casa Sí Pasó por aquí Y luego ya llegó al puente donde me dice que se bajaron Mi bisabuelo fue de allá de 1780 Él fue uno de los que presenciaron la pasada al oscurecer Del pequeño contingente que seguía don Miguel Hidalgo Nuestro anfitrión siguió relatando la estancia de don Miguel Hidalgo en el lugar Destacando por un lado el compromiso que ello representó para el párroco Y por otro las huellas que siguió el padre de la patria Saldría hacia allá, hacia Aguascalientes, hacia allá salió Esta era la salida Este era un camino real Que seguía rumbo a pabellón Pero entonces pabellón no existía Asombrado por la memoria privilegiada del profesor Cruz Pregunté sobre el proceso de inundación Cuando ustedes ya dejaron el pueblo en 1928 ¿Ustedes veían cómo este pueblo se iba inundando? Claro que sí Fue muy sentido el abandono del pueblo Hacían reuniones de despedida, se abrazaban, lloraban, decían ¿A dónde te vas a ir tú? A Rincón fueron unas 25 familias, hasta recuerdo exactamente el nombre de los familiares A Jesús Amores fueron unas 20 familias, hasta recuerdo unas 10 y otras, unos a Aguascalientes, otros a distintos lugares ¿Cuánto tiempo se tardó el pueblo en inundarse? Las primeras aguas llegaron en la primera quincena de junio de 1928 Como fue un año muy llovedor Pasó junio, pasó julio Y en los primeros días del mes de septiembre Ya estaba cubierto todo lo que fue San José de Gracia De tal manera que el 5 de septiembre del 28 cayó el templo ¿Se cayó? Cayó, aunque sus muros eran de cantera, de piedra, de muro a muro, pues francamente era pared de adobe enorme Luego allá en Aguascalientes y mucha gente creemos o se dice que cuando bajan las aguas se alcanza a ver la torre del templo Eso es falso Son los cimientos en donde primeramente trataban de hacer su templo las gentes Que son los que se ven La presencia del cronista Víctor Burgos aportó una mejor y más precisa ubicación en la interesante maqueta El pueblo actual de San José de Gracia estaría hacia aquel lado Aquí en nuestra Aquí en esta parte, en la parte más alta El Cristo Roto lo encontramos en esta parte, en el barrio del Cajón, en la parte de arriba Ahí estará ahorita el Cristo Roto para que la gente se ubique más o menos hacia donde estaba el pueblo ¿Qué otros vestigios se encuentran hoy que se destaquen? El panteón, el panteón que es esta parte El panteón está en una mesita, ya está parejo, no está así como está aquí Esto está totalmente destruido Tenía dos patios, su entrada con portadas de cantera, la comunicación con el otro pato igual Aquí dando vuelta, creo que sería como paredón Todo esto era paredes de adobe altas, gruesas Me tocó ver cómo tenía agujeros la pared en donde pegaban las balas después que mataba a la persona, al delincuente Estaba establecida la pena de muerte en ese tiempo A través de la maqueta nos hizo recordar nuestra investigación en el Cerro del Meco Además, nos relató varias historias que se dieron alrededor de este lugar Y que formaron parte de la cultura de aquel legendario pueblo de indios Por aquí había una cueva que le decían la cueva de los enamorados El novio que se robaba a la novia, aquí se escondían Era el primer lugar donde buscaban a la pareja, a los perdidos Por aquí había un manantial, le llamaban el baño del padre Porque era el único que tenía derecho a bañarse allí El padre El padre, el párroco La charla se prolongó por un largo tiempo Pero no podíamos dejar de escuchar la historia de aquel mítico pueblo Incrustada en la memoria fascinante de un hombre Que con el paso de los años, aún la recuerda como si hubiera sido ayer Tras haber revisado la maqueta del profesor Cruz Decidimos regresar al lugar de los vestigios Nuevamente con la guía del cronista Víctor Burgos Con el objetivo de acercarnos a ellos Abordamos un transporte acuático Al llegar al otro lado de la isla, al instante nos dimos cuenta que lamentablemente los niveles de las aguas habían bajado drásticamente Sin embargo, ello nos permitió ahondar en la investigación Al caminar los senderos que en el pasado fueron surcados por aquellos pobladores Con una gran sorpresa, a la distancia observamos un imponente vestigio Para comenzar con la exploración, Víctor nos sugirió revisar primero lo que antaño fue el panteón del lugar Y nos encontramos ya con estos elementos que reflejan el antiguo panteón Este cimiento, aquí lo podemos observar, es una línea recta, eran dos cuadros Aquí está más o menos la mitad, lo que dividía un patio del otro Sección del panteón Dos secciones que tenía el panteón Y en esta sección se encontraba en la parte central el huesario Cuando sacaban los cuerpos, iban depositándolos todos ahí Y los lugares iban quedando libres pues para los nuevos inquilinos Claro, y del otro lado, igual la entrada del panteón estaría de este lado Así de este lado, sí Tumbas o lápidas, todo eso obviamente no existe Había tumbas que estaban adornadas con cantera Cuando se empiezan a retirar, algunos sacan sus cuerpos de sus familiares más recientes Y se los llevan al nuevo panteón O los que se fueron más lejos, pues aquí quedaron los cuerpos Pero las lápidas y esos se fueron perdidos ¿Podríamos encontrar restos en esta parte? En todo el panteón, debe de haber cuerpos Cuando alguien fallecía y cuando no había los cajones lujosos de ahora Se cooperaban entre el pueblo Yo tengo una tabla, yo tengo otra Y armaban ¿El cajón? El cajón, el cajón Esos cajones de madera debieron de haber protegido a algunos cuerpos Y deben de estar aquí ¿Aquella pared que vemos allá al fondo sería parte del panteón? Así era como estaba bardeado Eran adobes anchos Y en la parte de arriba, todo el panteón Tenía un adorno de piedra, de cantera Que protegía propiamente la barda Del clima, de la lluvia Que no se desgajara, que no se deslavara Quiere decir, Víctor, que esta parte Aquí donde estamos Pues se fue quedando solo Cuando el pueblo de San José de Gracia Comienza a retirarse Seguramente pasaron muchos años con este panteón Pues aquí desgastándose o destruyéndose Sí, y en 1992 Que fue uno de los años extraordinarios en lluvia Esta parte también se cubrió Tumbó las bardas Fue el año en que desapareció Unos adobes bastante gruesos Y los ponían Encontrados No como en las casas que van a lo largo Aquí están encontrados Eran unas bardas muy anchas Muy anchas y muy fuertes Pues para circundar el panteón Y acá podemos ver Estas son las piedras, Víctor Que tú dices que servían Para proteger la barda Existen dos portales de cantera Uno que colocaron en la escuela antigua Que muchos años fue albergue En San José de Gracia Y el otro en el panteón El otro portal Esos portales gemelos La cantera Estuvo en este panteón Uno era el acceso El acceso principal Y el otro portal Era el que estaba para Para el siguiente patio Y esos están conservados Viendo las dimensiones de este panteón De este cementerio Nos da la importancia del pueblo Es decir Ya es un panteón bien estructurado Grande En donde bueno Pues caben muchísimas tumbas Los últimos censos Del pueblo antiguo Arrojaban un dato De alrededor de dos mil habitantes En la cabecera Oye Víctor Y ahora me recuerdo La práctica del profesor J. Cruz Rodríguez Sobre estas paredes Seguramente Fusilaron a algunas personas ¿No? Aquí prácticamente Donde estoy yo Esa parte ya no existe Porque era siempre En donde mismo Nos platica el profe Que había las O sea en aquella parte En aquella parte Y estaban ahí Donde impactaban Los proyectiles Pues esa parte Desafortunadamente Ya no existe Pero esta parte Nos da una idea De cómo era el paredón Claro Imagínate aquí La descarga Y bueno Los balazos en esta parte Al recorrer los espacios Del antiguo Camposanto Pudimos apreciar Pedazos de cantera Que aún permanecen inertos Pero que sin duda También reflejan elementos De aquella civilización En otro punto Nuestro guía Reflejó excavaciones Que la gente realiza Quizá con el objetivo De encontrar algo de valor Sin embargo El propio Víctor Refiere que esto es inútil Aunque las perforaciones Nos permitieron ver El tipo de tierra cascajosa Andando el lugar Nos colocamos Donde algún día Estuvo una enorme pared Que dividía el panteón En dos patios Con mucha imaginación Tratamos de dimensionar Aquel sagrado lugar Al poco tiempo Y con respeto Caminamos el sendero Rumbo a los vestigios Víctor Dejamos el panteón En la parte de atrás Y podemos imaginar Cuando vemos Aquellos vestigios La gente Después de enterrar A sus difuntos Bajaba por algunas calles Es un camino real Este camino Llegaba primero Al rancho de Cieneguita Y luego seguía Rumbo a Rincón de Ramos Al seguir por el sendero Con dirección a la presa El trazo de aquel poblado Se pudo apreciar claramente Víctor Podemos ver Perfectamente Delimitada la calle Es la que subía Por donde venimos caminando Hacia el cementerio Hacia el panteón Y podemos verla Perfectamente aquí Del vestigio Que nos encontramos Y el potrero Era la calle Prácticamente Y de aquí Podemos apreciar Lo que nos comentaba El profe Cruz El barrio Del cajón Esa parte de arriba De arriba Que ya la revisamos Esta parte también Estas piedras serían Todo esto Todo esto sería El barrio del cajón En la plaza de indios Donde llegaban A dejar sus burros Ahí sus animales Las personas que venían A la fiesta Al comercio A intercambiar Y el patio blanco Estaba De donde está el agua Un poco más abajo Y el patio O el barrio De Hidalgo Era del otro lado Del otro lado Es decir El puente famoso Que nos comentó el profesor Está obviamente Ahorita bajo las aguas Y la salida de Hidalgo Hacia San Blas De pabellón Propiamente sería Hacia aquel Ahorita Aquí a unos metros Está la calle Por donde salieron Vamos a buscarla ¿No? Al dirigirnos A la calle Por donde el cura Hidalgo Dejó sus huellas No pudimos evitar Traer a la memoria Numerosos estudios De la historia nacional En los que Grandes autores Hacen alusión A los diferentes momentos Que el llamado Padre de la patria Vivió en esta región Es una calle histórica Es una calle Por donde Cruzó El curidad Esta calle En los planos En los mapos En la maqueta Es el camino real A Aguascalientes Más adelante Tenía una bifurcación Una separación Y era el camino A la hacienda del pabellón Por esta calle Caminó el curidad Si nosotros Volteamos hacia allá Podemos ver Perfectamente La calle El pueblo Estaría Bajo las aguas O está bajo las aguas Y el cura Hidalgo En aquel 24 de enero De 1811 Después de haber descansado Salió Caminó por esta parte Rumbo A la hacienda De San Blas De pabellón Para encontrarse Con Allende Con Aldama Y después Para encontrarse Con su gran derrota La destitución Y la propia muerte Allá en el norte De México Entonces como tú bien dices Es importante Que la gente De San José de Gracia La gente De Aguascalientes Se entere Que aquí Donde estamos parados También pasó el cura Hidalgo Por esta calle Después de comentar Las huellas independentistas Nos dirigimos A lo que parecía Una monumental construcción Que por cierto No era la iglesia Sino los cimientos De una edificación Que quedó Desde entonces Inconclusa Son los vestigios De la iglesia Que nunca se llevó a cabo Pero la utilizarían Para algo O así quedó No Así quedó Algunas ocasiones Nos han platicado La tradición oral Que lo usaban Como bodega Y también me he dado cuenta Que lo usaron Como un corral Para tener ganado Y es paradójico Y es paradójico Que la construcción Que no se completó Sea la que hoy Veamos más ¿No? Si Podemos apreciar Cerca de un metro de ancho Y eso fue lo que le dio solidez Y es lo que ha permitido Que llegue hasta estos días Hay que recordar Que comúnmente Ahorita donde estamos parados Prácticamente las aguas Sobrepasan Que serán Varios metros Varios metros Y permanecen Estas ruinas O estos cimientos De una construcción Que nunca Se terminó De construir Es una construcción Considerable ¿No? Planeada para ser Una iglesia grande ¿No? Con sus dos naves Se pueden apreciar Perfectamente ¿No? Yo supongo A ver si estoy bien Que en aquel fondo Estaría planeado Ser el altar El altar Y luego las dos naves Hacia los lados Obviamente en forma de cruz Y acá sería la entrada ¿No? La entrada con su patio Que era El patio O plaza Que iban a ser Era donde comentábamos Que armaban la plaza De todos Y aquí sería La nave principal De la iglesia Que insisto Nunca se llevó a cabo Y aquí sería ¿Cómo le llamaríamos a esa? La sacristía La sacristía La sacristía Y es paradójico También Esta construcción Pues esté muy cerca Ahora del santuario Y el Cristo roto ¿No? Impresionantes Estas Estas Vestigios De San José de Gracia ¿No? ¿Cuál sería tu conclusión? Pues que vengan a visitarlo Que no lo destruyan Que no lo saquien Valioso que se lleven No hay Que miren No hay mucho Esta rica historia La de San José de Gracia Es una parte De un conjunto De la rica historia De Aguascalientes Y sin duda Quedarán pendientes Muchos vestigios De este pueblo De San José de Gracia Tendremos que revisar Los archivos Tendremos que ir A ver los planos Y reconstruir Esta historia Que es la historia Del pueblo De San José de Gracia Y que todavía Está en la memoria De gente Como el profesor J. Cruz Rodríguez Y por supuesto Como el cronista De San José de Gracia Vamos a seguir En la búsqueda De nuestro pasado Sin duda La experiencia Nos ha dejado satisfechos Aunque no está Del todo agotado Hay más vestigios Como este Que aparentemente Era un sistema acuífero O un túnel Que cubría Alguna función Sin embargo En indicios Y en particular En este tema Creemos que hemos podido Ir al encuentro Del pasado ¡Suscríbete al canal!